Música Estamos en una tentativa de homicidio donde en fecha 28 de mes de marzo del año 2018 el imputado le propinó 28 puñaladas a su ex pareja de manera, está andando de manera indefensa en su casa con su niño cargado donde por cosa de Dios nosotros entendemos que salió viva de esto ahora bien, fue condenado a la pena de 20 años porque es la pena máxima de la tentativa de homicidio el 28 de marzo del año 2018 28 tocadas Hicieron justicia, muy conforme En la estancia de libertad No, yo salí de la casa y él fue a mi casa a llevarme al niño cuando fue a llevármelo, entró a la casa y me fue puñalada Bien, lo que ha ocurrido es en el caso de la joven soribelca que su ex pareja, llamado Willy Lugo Kinkley trató de matarla el día 28 del mes de marzo del año 2018 donde le propinó 28 estocadas el día de hoy el tribunal ha comprendido de que se trató de una tentativa de homicidio y por eso le ha puesto la pena máxima que conlleva esta sanción que son 20 años